El equipo local de mujeres actualmente campeonas van a defender lo que es su título y esperemos que tengamos un desarrollo bien, digamos con todo el apoyo aquí de la localidad, de la cabecera municipal, vamos, existen aquí grupos locales muy, muy, muy representativos y muy, digamos, fuertes en este ámbito deportivo. Y cabe mencionar que aparte de histórico, cultural, pues lo queremos dar un enfoque muy deportivo para que este torneo deje una enseñanza y deje las bases fuertes para empezar con academias y empezar con algunas, ya digamos, enseñanzas hacia los niños, hacia los jóvenes de esta localidad. Más información en ladehoy.com.mx La de hoy Querétaro, 9 años contigo.